...es que vuelva a separarme de vos otra vez. Hacer que os ame siempre y disponer de mí como os agrade. Amén. Padre nuestro que... Santo Señor, amigado sea tu Padre. Ven a nosotros, Señor. Hágas el promedio en la tierra como tu Señor. Danos hoy en nuestro Padre de la vida. En los nuestros presos, en los caminos, en los que le vamos a hacer con Cristo. Amén. 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 Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Considera cómo los discípulos llevaron a enterrar a Jesús, acompañándole también su Santísima Madre, que le depositó en el sepulcro con sus propias manos. Después cerraron la puerta del sepulcro y se retiraron. Oh Jesús mío, sepultado, beso esa loza que os encierra. Vos resucitaste después de tres días por vuestra resurrección, os pido, y os suplico que hagáis resucitar glorioso en el día del juicio final, para estar eternamente con vos en la gloria, amándonos y bendiciéndonos. Os amo, oh Jesús mío, más que a mí misma. Me arrepiento de todo corazón que ya veros ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos en la gloria. Amén. 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 Agradecemos el acompañamiento en el Viacrucis a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde.